Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Después del final de temporada de Sla Turcoglu, quien dio vida al personaje de Doga en la serie KZLC Cacerbetti, se fue de vacaciones sola con su amante Alpna Bruce, con quien zarpó hacia un nuevo amor. Sla Turcoglu publicó sus marcos de vacaciones uno tras otro. La joven actriz, posando con su vestido negro, sacudió las redes sociales. Alpna Bruce, su amante, no podía permanecer indiferente ante las fotografías de Sla Turcoglu. El dúo continúa sorprendiendo a todos, compartiendo nuevas fotos que muestran que están juntos en su cuenta de redes sociales. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Mientras Tla Turcoglu continuaba sus vacaciones en Bodrum, la famosa pareja discutió en la playa. Si bien la cuestión de quién se interpuso entre los dos, a quienes se observó que hablaban nerviosamente, pasó a primer plano. El saludo de Laida Lissan y Alpna Bruce, quienes supuestamente llegaron al lugar, provocó una crisis. Las acusaciones no terminaron ahí, y el comienzo de la relación de Sla con Alp provocó una ruptura con muchos de sus amigos. Especialmente después de esta relación entre Alpna Bruce y Asalt Subas, se separaron por completo y su amistad terminó. El hecho de que estén afiliados a la misma empresa de gestión, y que ambos estén en buenos términos con Sekat Peker hace que esta discusión crezca constantemente. Supuestamente, Asalt Subas se enteró de que estuvo expuesta a muchas críticas a través de su mánager Sekat Peker. Asalt Subas dijo, fue un movimiento que nunca esperé de Sla. Tla Turcoglu compartió en las redes sociales después de decir, ha dañado tanto nuestra amistad que ya no es posible que nos unamos. La publicación incluía las siguientes palabras, no es el fuego lo que quema a una persona, sino su propia negligencia. Ve faltas en todo si se mira a sí mismo ciegamente. La forma en que lo miras, la forma en que te mira. Apóstrofe apóstrofe. Tras las palabras de Mevlana, queda muy claro que el actor, quien valientemente compartió sus poses con su amante Alpna Bruce, está tratando de dar una respuesta a quienes lo critican. Se sabe que debido a esta relación, Sla no solo enfrentó a sus amigos sino también a su familia. Pero se supo que la bella actriz dijo, quiero vivir mi propia vida. Si bien estos temas ocupan un lugar importante en la agenda de la revista, el comentarista Birkan Bali dijo las siguientes palabras como advertencia a Sla Turcoglu. Dijo que todavía es muy inmaduro, pero sus estados de exceso de confianza pueden causarle problemas. El hecho de que Alpna Bruce sea conocido como una persona coqueta, y tenga un círculo social de amigos puede lastimar mucho a Sla y causar decepciones, dijo. No sabemos cuánto durará la relación de Alpna Bruce con Sla Turcoglu, pero Aya Aysin Turan olvidó su relación con tan rápido o está tratando de olvidarla? Podemos decir que este tema quedará como un signo de interrogación en la mente de todos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.